¡Suscríbete al canal! Pero bueno, es un secreto, no se lo digan a nadie, ¿ok? Bueno, primeras impresiones Lata de lápices de color gama alta profesional de la línea Carandáche De su marca, por así decirlo, Pablo Y pues bueno, aquí está la caja Aquí está su etiqueta Que es, vayan a checar esta página, por favor, también No nada más la de pinturas modernas, que es donde lo adquirí Sino también esta página de Mecanorma, porque esta es una distribuidora Por si ellos hagan envíos o no, no sé Pues bueno, dice que son lápices De colores, hechos en Suiza, 18 piezas, son Carandáche Y pues Estoy muy Contenta Vamos a abrirlos Lo que me gusta es que es una lata metálica A mí me encantan las latas, como bien saben Soy de las personas que va al súper No sé si a ustedes les pase Pero ve galletas, no como galletas Ve café, no tomo café Ve leche, no tomo leche Pero si viene en una lata bonita ¿Qué creen? Que compro el producto única y exclusivamente por la lata Sin embargo Le regalo el contenido a alguien Y me quedo con la lata Y así es como me he ido haciendo de muchas latas Bueno Es el empaje de aluminio Este, vamos a leer la parte de atrás de las referencias Ay, ya lo llené de huellas Dice Lápices de color De alta calidad Mina blanda y resistente al agua Excelente resistencia a la luz Surtido Ve 120 colores O colores por separado En pinturas modernas Pregunté Si iban a traer La gama de carandash Como lápiz suelto Y dijeron que sí De la línea Pablo Únicamente Para dar el taliz A ver si sí Y yo así ¡Qué padre! Así vas comprando de uno en uno Y te vas haciendo una gama que te agrade Vas a abrir la lata Lo que me gusta es que abren hacia la derecha Eso me súper encanta ¡Qué feo! Vino todo maltratado Vean Y si las puntas sí vinieron algunas Son un poco rotitas De las puntas puntas Pero bueno Suele suceder eso cuando Estás transportando O importando un producto De tan lejos ¿No? Viene con una Hoja De descripción De artículo de su uso Solo que Creo que Pues es la forma De decir ¡Ey! Puedes ocupar Así las cosas Dice Artist Prismaloclásic Que me hace dudar Que pertenezca A la línea de Pablo Este instructivo Donde Te hacen una referencia De combinaciones Como sacar el color Las mezclas Este Te dicen Que resistente al agua O que son acuarela Los métodos de acuarela La técnica de estampado El puntillismo Sombreados Este Como aplicar El Una aguada Por así decirlo O un blender Por ¿Por qué no? Este Mixturas Con otro tipo de De colores Y obviamente Técnica de Plantilla Y al final Pues bueno Vuelven otra vez A tocar La acuarela Aquí al reverso Viene La técnica de Impregnación Y Otra vez Aguada Y El Batik Ok A su vez También tiene El de Raspado Y Trae Una garantía Donde dice Que todos los productos Carandash Se someten A un minucioso Control Si usted Constata Sin embargo Una laguna Luego rogamos Entonces Que nos devuelva El embalaje Con cernido Mencionando El defecto De apreciado El lugar Y la fecha De adquisición Ok Traductores De español Igual Malos El papel De esto Igual Que los De Faber Castell Usan Un papel Bien Gacho Pero Está bien Si eso Es porque Invierten En un Pigmento Excelente Pues esto Está de más Trae Su Serigrafiado Dentro De la Lata Su Línea Que en este Caso Es Pablo Y Bueno El color Por si Solo Se me Echataron Un poco Pero No importa Son ligeros No No pesan Se ve De punta O Mina Bastante Pues Crucecita De ser De un Tres No un Cuatro Un Tres Vienen Totalmente Sellados Y Laqueados Traen Un Cinturón Dorado Su Código Otro Código Bajo Relieve Aquí Trae Que dice Que es Color Permanente Resistente A la Luz Pablo Carandaj Hecho En Suiza Y Viene El Color En Francés Y En Inglés Ultramarín Trae su Código De De Color Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ok Pues son Dieciocho Colores Están Pues Bonitos A simple vista Se ven Bellísimos Ahora Vamos a ver Papel Bond Normal Cualquier Hoja Este Es El Amarillo Limón Con el Código 666 2 4 0 Se sienten Muy Cerosos No se Sienten Tan Suaves Como Los Prismacolor Pero Dejan Como Una Capa Muy Suave De Color Muy Muy Suave Como Que Con Pocas Capas Al Igual Que Los Suave Castel Tapan El Poro Del Del Papel Este Es El Amarillo Código 010 Todos Traen El 666 Este Es El Naranja Orange Es El 030 El Scarlet 070 070 El 070 Este rojo Está Bonito Este Es El Carmin 080 Púrpura O Purple 090 Violeta 120 Ultramarino 140 Azul Cobalto Este Es El 160 Azul Turquesa 171 Lo Que Me Gusta Es Que Casi Sin Presión Puedes Llegar A Tener Tonalidades Muy Muy Fuertes Eso Es Como Creo Que Una Cualidad Que Casi Todos Los Colores Profesionales Poseen Que Por El Nivel De Pigmentación El Color Llega A Ser Muy Vibrante Muy Brillante Sin Que Tu Trabajes Así Horas 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 Ahí Y Capas Y Capas Y Capas Este Es El Malashit Green O Verde Como Herve Verde Esmeralda Verde Malashit Ay No Sé Que Sea Bueno 180 Código 180 Este Es Green Grass Green Verde Pasto Es El 220 Esto Está Astillada La Punta Quiere Decir Que Estos Son Delicaditos No Crean Que Son Así Tan Como Dicen Que Resisten Un Monto No Al Ser Cera Todos Los Lápices De Cera Tienden A Ser Frágiles Pero Considero Que Estos No Son Tan Frágiles Como Los Prismacolor Premier Este Es Oliva Claro 245 Este Es El Siena Tostada Burned Siena Con El Código 069 Este Es El Amber Código 49 49 Oh Que Bonito Café Este Es El Negro Es El 009 El Gris 005 O Es Un Gris Muy Frío Este No Es Un Gris Cálido Muy Bonito Y Blanco El Blanco Es El Código 001 Y Bueno Vamos a Ver Que Tan Blanco Es Este Es Un Blanco Blanco O sea De ver Así Pinta Sobre El Blanco No Nada Más Blanquea O Da Matizar Como Los Blender Si Deja Rastro De que Es Blanco Pero Más Bien Es Como Para Acremar Así Es Que Si Quieren Dejar Blancos Reales O Destellos En Sus Ilustraciones No Lo Pueden Hacer Con Este Color De Lo Contrario Tendrían Que Trabajar Muchísimo Vean Está Está Muy Bien Hace Una Mezcla Perfecta El Negro Y El Blanco Hizo Un Gris Muy Bonito En Fin Vamos A ver Que tal Son Para Mezclar Que De Estos Pues Bueno No Creo Que Sea Sorpresa Porque Tengo Entendido Que Estos Colores Son La El Color Si es Que Empecemos Capas Suaves Uy Dios Una Mezcla Perfecta Se Puede Decir Eso Esa 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 Ahora Vamos A ver Una Segunda Capa Con Un Poco Más De Presión Para Terminar De Integrar El Color No Inventen Se Ve Hermoso Y No Estoy Haciendo Así Como Que La Gran Presión Del Mundo Eh Y muy 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 bonito una capa y saturado transición de oscuro a claro y 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 así se ven de bonitos en un papel bond común y corriente vean ahora veamos cómo se ven en un color o cuadro hoja profesional este es fabriano ok no a ver canson canson y este es fabriano ok ahorita vemos y vemos y ahorita traigo un pedacito de hoja micra perdón si este vídeo es un poco largo pero es que quiero que vean realmente todas mis impresiones son así de súper primerísima mano mis reacciones ok estos ya son hojas profesionales y y pues me emociona y 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 he encontrado mis segundos colores favoritos porque segundos primero por precio no es tan fácil como que adquirirlos por el costo digo no es tan muy económicos que digamos que digamos e vean super bonitos Fabriano no no es verdad descanso en negro saturado wow suave transición lo que sí es que la punta si se fijan si dura no ha tenido mucho desgaste si hubieran sido unos premier hubiera tenido que sacar punta a esta altura sobre todo cuando es la punta nueva cuando es la punta larga que uno ya ocupa de que le saca pues sin problema eh excelentes eh para trabajar en hoja de color les pasa un poco como a los premier que si llegas a trabajar con mucha presión ah ya se sacudió si sueltan polvillo eh pero miren que bonito se ve si el color es muy vivo muy muy vivo muy muy vivo pregunta pregunta es necesario tener estos colores respuesta honesta es no si tú estás dibujando y estás aprendiendo y tienes tus premier puedes hacer cosas muy hermosas con tus premier sin ningún problema sin ningún problema este si tú ya te dedicas de forma profesional al dibujo vives de ello cómpralo porque le va a dar gran calidad a tu trabajo pero como tú ya eres un profesional este pues como te diré que no necesitas como que el color más caro del mundo para poder trabajar tu eh tus colores tus tus cosas de la forma correcta es decir tú ya sabes usar los colores perfectamente y no tienes dudas al respecto de cómo es su mejor forma de sacar el mejor partido de ellos eh porque los compre por muchas cosas curiosidad la primera de ellas soy coleccionista de colores así es que tenerlos para mi es como una joyita y tercero bueno pues aquí como se dice mostramos el producto tal cual es mi percepción habrá gente que puede que exista pero que diga son regularzones eh o no sé eh o son los mejores del mundo mmm son muy buenos sin embargo no puedo aseverar que sean los mejores del mundo porque hay muchas marcas que no hemos probado tienen una calidad calidad muy superior sí eh sin embargo no siento que sean así como que el grial el santo grial así de son muy buenos sí son costo beneficio creo que es el correcto ya no puedo decir que son caros son costosos nada más eh en el aspecto de que los conseguí en el precio correcto si yo los hubiera querido adquirir anteriormente pues no la verdad que me quedaba con las ganas porque estaban muy caros al menos aquí para comprar en México eh y pues bueno vean la mezcla parece una crema no una mantequillita eso vean que bonito se ve no 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 Fabriano oh my que bonito se ve creo que es donde mejor se ve en este papel Fabriano de poro cerrado ah hay chicos que les puedo decir estoy enamorada de la mujer como se siente sienten muy 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 bien sin embargo lo que les digo es muy honesto no es necesaria su compra si no se dedican a dibujar con de forma profesional con ellos es un desperdicio si están aprendiendo o nada más es por el placer de tenerlos no estos si los voy a usar porque no quiero que se me queden ahí en la lata guardados si es que yo creo que van a ver dibujos aquí muy seguido de estos perdón por lo que voy a decir chicos pero no me pidan que dibuje caricatura o anime con con estos que yo creo que se verían muy bonito pero se me hace como un desperdicio vean están hermosos 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 y lo que les sirve estoy contenta si mucho quien no estaría contento con esto espero que no haya el loco que diga que no valen la pena si valen la pena mucho pero solo si te dedicas al dibujo de una forma ya profesional de otra forma es un lujo es un lujo muy caro jajaja jajaja son una belleza estoy tan agradecida de haber tenido la oportunidad de comprarlos y bueno es mucho esfuerzo esto no es para ocasionarles a ustedes envidia o hay porque tú lo tienes no 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 ustedes saben que no va por ahí el hecho de enseñar el producto es también para que ustedes lo vean de cierta forma que no es lo mismo haberlo en persona sentirlo pero te da una idea de cómo es la gama de color cómo es el color cómo se comporta un poco esto es en primeras impresiones más adelante pues ya lo trabajaremos y puede que cambie mi opinión o se refuerza no lo sé y pues porque no hacer ahora sí que ya tengo varios profesionales este hacer una comparación de cómo es el color en una marca en otra y en otra ahorita ya tengo cinco marcas y espero anexar más próximamente estoy tras mis favoritos que es de una marca japonesa que espero pronto poder adquirirlos aunque sea un paquete chiquitito pero es que el envío de allá de japón a méxico sale excesivamente caro pero bueno muchas gracias por ver nos estamos viendo bye